Buenas tardes, ¿en qué le podemos servir? Buenas tardes, yo necesito que ustedes me brinden un servicio. Sí, aquí le podemos ayudar, está en buenas manos. Explíqueme, ¿qué le pasa? Sí, mire, yo vine a buscar asesoría en cuanto a maquillaje. Mira, yo me sé maquillar realmente, yo me sé maquillar. Y también sé los colores que me asientan y todo. Sí, escucho. Tú sabes, porque yo sé realmente, yo sé maquillarme. Y sé también los colores que... Ya está, entonces, discúlpenme. Entonces, me dijeron que usted era experta, sí. Entonces, yo vine para que ustedes me asesoren, a pesar de que yo sé de todo esto. Sí, gracias. Entonces, si usted sabe maquillarse, usted sabe de colores, lo que le conviene, lo que les asenta. Entonces, yo quisiera saber qué es usted hacia aquí. Yo lo que necesito es que usted se pare, dé media vuelta, abra la puerta y salga de mi oficina. Y usted, una psicópata loca, quita tiempo. Oh, pero no, hombre, quita el tiempo a uno.